que les había pasado toda la vida a las 7 de la tarde nos concentrábamos en lo que es aliviar les tiro un pique que les va a encantar doctor al respecto si lo viste en esa tarea pero que cosas te cambiaron un poco la cabeza con esto de ser padre espectacular el canal uruguayo buen fin de semana para todos no se puede hacer una investigación express es lo que hay que usar para arrancar a ver cuál es la sensación de la mañana buenos días hola qué tal buen día arriba gente saber qué nos cuenta veros se ha tomado un par de días de licencia yo la disfruto más todavía cuando se ve con esta mañana buenos días Vero qué preciosa mañana que arrancó muy fría más de frío igual que ayer me parece que tiene que ver con el viento que mueve la melena de Vero bueno qué pobre otra vez está bajo agua bienvenida rapidito cómo estás y además muy también este el momento de pati bol mamá me gan que ganó pati bol mirando la ahí está mirada todo lo contrario somos la envidia bueno bueno se tira la pelota afuera y un poco para mí volvió o yo la di por la fusta la fusta la fusta una experta en calentamiento acá tengo varios nombres para dar fileteada en qué me parezco a mi papá la vicepresidenta Beatriz Argimon a la vuelta de la pausa ya menos en donde expertos del ámbito nacional abordarán temas de actualidad me voy atando el pelo bueno la leche de coco hace un tiempo que me la mamá con la acción de Tareca ponerme la música ahora sí y la manita que pasó la duda ¿ustedes la entendieron? viene Rodríguez la cara con un trabajo yo viajo por agencia y ustedes dirán es alguien que llamar cuando las papas queman contámelo todo totalmente compenetrada que fue un año perdido está como invitado y canciones disco no existe no existe no tengo sentado porque es una divina me espera andate muy sensual en la playa ¿qué pasa? se baja el más lindo de romper tanto ¿no? porque como vos decías desde el día anterior no desde la mañana una de las cosas que se comentaban mucho es que no estamos acostumbrados con razón dijiste miren el precio terrible Jenny te dice Wanda se está divorciando antes de que ¿no? no